Música Es militar retirado con rango de teniente coronel de la aviación militar de Venezuela, licenciado en ciencias aeronáuticas, graduado en Estados Unidos, ex gobernador del estado Lara por dos gestiones consecutivas. Él es Luis Ramón Reyes Reyes. Yo de muchacho, de 9, 10 años, viví en Marinas y mi familia tenía la costumbre de los diciembres venir a Barquisimeto para hacer las compras de los estrenos de Navidad, ese año nuevo de ese año. Y bueno, nos traían, supuesto, para venirnos la ropa, ¿no? Y yo conocía a la 20 de Barquisimeto, pero nada más me metía y conocía a la 20, lo que conocía cada año. Pues mi papá, mi mamá entraba, comprábamos y nos íbamos de una vez. Entonces, yo ahí empecé a gustarme la ciudad. Yo dije ese día, un día dije, a mí me gustaría trabajar en Barquisimeto. Cuando me toque ser profesional, me gustaría venir a Barquisimeto. Después me tocó venir a un nacional de béisbol, aquí en Barquisimeto, y conocí un poco más, ¿no? Conocí un poquito más las cosas. Tenía unos 14, 15 años. En Barquisimeto se hacía siempre un festival nacional de la música, festival musical, algo así, festival nacional de la música, ¿no? Que venían los grandes cantantes de la época, y aquí se hizo varios años seguidos, aquí en Barquisimeto. Yo, sin embargo, desconocía la música típica de Barquisimeto. Y cuando me tocó venir a trabajar en el primer año, como a la semana que llegué aquí a Barquisimeto, me llevan para una recepción, para una fiesta que había. Y entonces yo estoy sentado en la mesa y oigo por allá sonar unos tambores y una cosa. Y yo, ¿qué música es esa? Les pregunto. Dicen, ese es el tambor, ¿y esa es la música de Barquisim? No, no, pues yo nunca la había escuchado, le dije. Verdad, yo nunca había tenido oportunidad de escuchar el tambor, o sea, en Marín nunca se escuchaba el tambor. Entonces, bueno, pero me gustó el tambor, me gustó el ritmo y la cosa, ¿no? Entonces me dijeron, baile, a veces algo, era. Le dije, no, es que yo no bailo ni juro, pero voy a bailar el tambor. Y si, espera, lo estoy conociendo. Entonces, había una mujer que insistía en sacarme. Bueno, me dio una vuelta, me dio el garrota y me dio una vuelta ahí. Y así me dio la vuelta, así salí de los chinchos y del baile, ¿no? Pero me quedé, me quedé gratamente impresionado por el tipo de música y me gustó la música desde ese mismo año. Yo recuerdo que asistí en los primeros años aquí en Marqués y Meto, al mirador del manzano. Cuando asistí al mirador del manzano, ¿no? Que primero, bueno, lamentablemente el cambio climático ha cambiado mucho las cosas. Pero cuando uno subía para el manzano, había mucha neblina, ¿no? En la tarde ya, a partir de las seis de la tarde. Y estaba el mirador. En el mirador había un restaurante y uno miraba al que se metió desde el mirador. Bueno, y yo siempre pensé que con el tiempo se fue yendo a pique el mirador del barque se metió. Y siempre pensé que era una necesidad rescatar el mirador del barque se metió, que es un punto vital para mirar la ciudad, ¿no? Y todavía creo que debe rescatarse. Ahí están las instalaciones todavía de lo que fue el restaurante, que ahora pertenece a la Dirección de Educación del Estado. Pero debería rescatarse algo allí, ¿no? Para que la gente pueda acudir nuevamente, a pesar de que ya no estaba la neblina que estaba antes del barque se metió. Y en aquella época existían unos baños por aquí, por lo que es ahora la rebedeña. Y existían las piscinas allá en lo que es el parque Macuto, ¿no? Ahí existían unas piscinas y una cosa. Bueno, lamentablemente no se fueron perdiendo las piscinas. Bueno, sin embargo, se hicieron los dos parques en uno que se hicieron, que tienen piscinas y esas cosas. Pero yo siempre tenía recuerdos permanentes de esas piscinas que existían en el parque Macuto en los años finales de los años 70. Yo, fíjate que yo entro, vengo a Barquisimeto a volar, a hacer mi curso de piloto de combate aquí en la base aérea, recién graduado de subteniente, recién graduado. Tenía apenas como dos meses llegado al país de haber terminado mi curso de pilotaje. Y, bueno, tenía la añoranza de que yo siempre dije, hay dos ciudades en el país que me gustaría vivir cuando yo sea profesional. O sea, que todos los barquisimetos. Porque, o sea, ya cuando llegué aquí a Venezuela, voy a la comandancia de la Fuerza Aérea y me asignan a Barquisimeto. Entonces estaba cumpliendo parte de lo que era mi sueño, vivir en Barquisimeto. Y, sin embargo, cuando ya tenía dos o tres años en Barquisimeto, el comandante de los F-5, el comandante de la base aérea, él quiere premiarme y asignarme a un avión de mayor performance, que era el Mirage. Entonces me dice el lunes, me dice un viernes en la formación, el lunes se presenta en Maracay para que vaya a volar el Mirage. Claro, a mí me cayó bien eso, ¿no? Y me dice, Mirage, a mí me gusta el marquisimeto, a mí me gusta Maracay. Yo me gradué, yo estudié en Maracay unos años de cadete, ¿no? Estuve tres años viviendo en Maracay, de cadete. Pero nunca me gustó Maracay, nunca. Y entonces, bueno, el lunes arranco, el lunes a las cinco de la mañana arranqué para Maracay. Cuando llegué a la redoma del aviador en Maracay, en lugar de salir para la base, me devolví y me vine para Barquisimeto. Y el martes, entonces, en la formación, estaba yo en la formación y el comandante me ve y me dice, ¿qué es usted aquí? Le digo, mi comandante, mire, yo no quiero la Mirage, yo quiero que vean aquí en Barquisimeto. A mí no me gusta Maracay. Él sí vivió muchos años en Maracay, porque ellos venían de Maracay, antes de los años setenta. Le digo, a mí no me gusta el martesimeto, pero a mí no me gusta Maracay. Le digo, bueno, si tú no quieres subir de categoría de pilotaje, quédate aquí, pues. Le digo, bueno, yo prefiero quedarme aquí. Aquí me quedé, mi madre, un martesimeto. Aquí me quedé, aquí me casé, aquí tuve mis cuatro hijos. Y bueno, los últimos cuarenta y cinco años de mi vida los tengo aquí en Barquisimeto. Yo siempre seleccioné, como te digo, Barquisimeto y San Cristóbal para vivir. Porque eran ciudades amables, ¿ves? No eran nada que ciudades como Caracas, que todo era a prisa, todo era un corre-corre. Entonces a mí nunca me gustó vivir en Caracas por eso. Y de Barquisimeto, el gentilicio barquisimetano, la gente. Eso fue lo que más me amarró a Barquisimeto. La música, porque la música es variada. Los artes en Barquisimeto son variados. Que son algunas cosas que yo creo que hay que recuperar. Más eventos musicales, típicos de la región, el teatro, la danza, la ópera. En fin, todo lo relativo a Barquisimeto como ciudad musical de Venezuela. Y la comida me gusta mucho. Mi mamá es oriental, prepara comida oriental, pues en la casa. Pero si vamos a vivir en Barquisimeto, yo nunca había probado suero. A pesar de que vivía en el Llano, y en el Llano se hace suero. Yo nunca había comido suero con arepa. Yo nunca había comido caragotas con suero. Yo nunca había comido lo prensado. Y esas comidas las fui con la gestión de Barquisimeto y me fueron gustando. Y, bueno, como te digo, cuando me casé aquí, mi esposa cocina comida, lo que aprendió de su mamá, que es comida larense. Y la comida de aquí me gusta mucho. A pesar de que me gustaba mucho el pescado, como mi mamá es oriental. Todavía cocina pescado frito. Y cuando voy a la casa me lo cocina. Pero, sin embargo, yo en la mañana prefiero unas carotas recetas con queso y suero y arepa. Por supuesto, yo pienso que los años que me quedan de vida los voy a vivir aquí en Barquisimeto. A pesar de que, como te digo, algunas temporadas de Caracas en mi trabajo, otras en Maracay, de instructor de vuelo en Maracay. Pero yo era instructor de vuelo en Maracay y me venía todos los viernes para Barquisimeto y me iba otra vez los lunes en la mañana para Maracay. Pero no pasaba un fin de semana en Maracay, ¿no? Igualmente, fue ese curso de ascenso en Caracas y los viernes, que nos soltaban temprano, nos soltaban a las 10 de la mañana, me venía para Barquisimeto. Y me iba los domingos en la tarde para Caracas, ¿no? Entonces, bueno, por eso, porque siempre consideré a Barquisimeto la ciudad ideal que yo siempre quise tener como alojamiento. Y, bueno, nunca me he arrepentido de ello.